Ya te vais a despedir Y que no tendrá tamaño lo malo que gobernaste Que a nuestro pueblo engañaste con tu gobernar extraño Desde el último año por fin te lo vais a ir Ya basta de permitir tu gobernar extraño Y que no tendrá tamaño lo malo que gobernaste Que a nuestro pueblo engañaste con tu gobernar extraño El que cae en un hospital no lo salva ni mantenga Porque no hay ni una gerinda cuando lo van a inyectar Y en colchonetas peladas duerme el enfermo hoy en día Y ponen a morocharas a dos mujeres parías Desde el último año por fin te lo vais a ir Ya basta de permitir tu reframe si engaño Y que no tendrá tamaño lo malo que gobernaste Que a nuestro pueblo engañaste con tu gobernar extraño Mi pueblo se alegrará cuando llegue su partida ¿Por qué cambiará? Porque cambiará de vida toda nuestra humanidad Lo dice hasta una criatura Árboles, árboles, piedras y palos No habrá gobierno tan malo después de la dictadura Desde el último año por fin te lo vais a ir Ya basta de permitir tu reframe si engaño Y que no tendrá tamaño lo malo que gobernaste Que a nuestro pueblo engañaste con tu gobernar extraño Y este último año por fin te lo vais a ir Ya basta de permitir tu reframe si engaño Y que no tendrá tamaño lo malo que gobernaste Y a nuestro pueblo engañaste con tu gobernar extraño Y que no tendrá tamaño lo malo que toco Y a nuestro pueblo engañaste queble Y que no tendrá ni nada